¿Estás hermoso de pelearte? ¿Yo? No, para nada. ¿Sos un tipo pacífico? Sí, muy tranquilo. Evito todos los problemas. ¿Eh? Evito los problemas. Evita los problemas. Sí. Y con esta que tenés que hacer de boxeador en campeones y demás, que aprendiste un poquito. Y yo, cuando tenía más o menos 13, 14 años, entrené un par de meses con Fabio Chelassier. Lo conocés a Lassier, ¿no? Sí. ¿Y a raíz de qué? ¿Por qué se te dio por entrenar? Porque así como me hice bombero, también quise hacer boxeo y... Y nada, igual me di cuenta que no. ¿Por qué? Y se pega mucho. ¿No te gustaba que te peguen, no? No, no me gustó nada. No toquen esta cara, por favor, decías vos. No me quise que... Que voy a ser actor. No me peguen que voy a ser actor. No, igual yo no sabía que iba a ser actor ahí. Nunca he tenido. Obvio, sí, por eso. No se me pasaba por la cabeza. ¿Y cuál es? ¿Qué hora que se te dio la de actor, que no se te pasaba por la cabeza, qué sueñas? O sea, ¿dónde querés llegar con la actuación? ¿Qué pensás que podés...? No sé, llegar a ser un buen actor será lo mejor. ¿Lo hacés por la plata? ¿Lo hacés porque ya te pico la...? No, 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 ¿sabés qué? Siempre me gustó la actuación, o sea, pero tampoco nunca dije, bueno, voy a estudiar teatro para ser actor. O sea, desde chico sí me gustó porque iba a la escuela, o sea, en la escuela me prendí en todos los actos y actuaba siempre algo y actuaba. Pero tanto como para decir, bueno, voy a estudiar teatro para ver si puedo actuar en la televisión, así, no. Pues ya sabemos que lo de estudiar no es tu fuerte. No es lo que más te atrapa. Y si en algún momento se te cortara lo de la actuación, como le pasa a tantos actores, ¿no?, que se quedan sin trabajo momentáneamente, a veces un año o más, ¿cuál de todos los oficios que hiciste pensás que retomarías? No sé, pienso que haría otra cosa. Pero ¿por dónde sospechas? Porque de vez en cuando te va a agarrar la duda, decís, uy, si el año que viene no me convocan, ¿a qué me dedico? ¿A qué pensás que te puedo dedicar? No sé, creo que piensan que el año que viene me convocan. ¡Esa! Se tiene cero, hombre, muy bien. Y yo creo que se lo merece, ¿no? Yo creo que se lo merece y que lo van a convocar. Y esperamos que sí.